CIAC, Sistema Informativo de la Arquidiócesis de Guadalajara. Informar para evangelizar. ¿Qué es la romería? La intercesión de la Virgen María en esta imagen de Zapopan. En segundo lugar, es también un acto público de fe y de adhesión a la fe de la comunidad regional y de toda la gente que viene de fuera. Y ya en ese aspecto es también un acto testimonial. Pero igualmente es una manifestación de la multiplicidad cultural de la fe cuando se expresa en una actividad como esta. Y en ese aspecto estamos hablando de que las expresiones culturales que constituyen la romería son expresiones que se han venido fraguando desde hace 280 años y que con el pasar del tiempo se han ido como aquilatando más. De manera muy particular seguramente la presencia de tan enorme cantidad de danzas. En el libro mismo se hace un estudio para ver en qué otra procesión. La romería es una procesión. Si no fuera la imagen de la Virgen sería simplemente una peregrinación. Pero como va la imagen, eso la convierte en una procesión. Entonces he tratado de analizar y de estudiar y de comparar qué otras procesiones hay en América que tengan esta magnitud y este colorido cultural. Y encontré que solamente habría otras dos procesiones en América que tienen características parecidas. Pero no son marianas. Son procesiones con imágenes de Cristo. Una es la fiesta del Señor de los Milagros en Lima, Perú, que congrega en la procesión final cerca de dos millones de participantes. Y en eso se compararía a la romería de Zapopan. Pero no tiene todo el colorido, toda la multiexpresividad de la romería. Hay otra procesión que tiene lugar en la ciudad de La Paz, capital de Bolivia. En la fiesta del Señor de la Paz, que tiene un impresionante colorido y una participación de grupos de danzas de lo más diverso. Y en ese aspecto se compararía con la romería. Entonces, si juntamos la procesión de La Paz en Bolivia con la de Lima, tendríamos algo parecido a la romería de Zapopan. Solo que la romería de Zapopan incluye tanto la cantidad de participantes, parecido a lo de Lima, como la multiplicidad de expresiones culturales que solo vemos en el espacio de Bolivia. Fuera de eso, no hay ningún otro comparativo en cuanto a procesiones en América. En esto siempre hay que distinguir lo que son santuarios muy visitados, que está la villa en México. Santuarios a los que llegan muchas peregrinaciones, como San Juan de los Lagos, o San Juan Nuevo, o cualquier otro lugar. Aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una procesión mariana que solo puede compararse con la que se da en Lima o la que se da en La Paz, Bolivia. El camino original de Guadalajara a Zapopan es el que se llamó el camino de Soquipan, es decir, de Guadalajara a Mezquitán, de Mezquitán a Atemajac, de Atemajac a Soquipan y de Soquipan a Zapopan. Ese es el camino original. Pero el camino de la Romería, porque la Romería es del siglo XVIII, es el camino que se llamó hasta hace un tiempo el camino de los Colomos, es decir, la calle Morelos hasta la Garita del Carmen. La Garita del Carmen estaba donde hoy se juntan Independencia y Juan Manuel. Y de ahí, atravesando todo lo que es el barrio de Santa Teresita, que se llamaba El Algodonal, no había nada, por supuesto, hasta la Garita de Zapopan, que está cerca del lienzo charro Ignacio Sermeño. Y de ahí, por el camino de los Colomos, que en ese tiempo era la Hacienda de la Providencia. Ese fue el camino hasta 1951. Durante todo el tiempo, desde que nació la tradición en 1734 hasta 1951, el camino fue el de los Colomos. Ya no por la calle de Morelos al final, porque la Romería había crecido tanto que entonces se hacía por la Avenida Juárez, luego Unión o Américas, hasta lo que hoy se llama la Glorieta Colón, y de ahí se subía hacia Zapopan. Se cambió porque era un camino insuficiente. Tenía tres puentes que ponían en peligro a las personas, cada vez, conforme crecía más, la cantidad de participantes. Hay un tramo donde se encañó en el camino, que es también peligroso, de la Glorieta Colón a Plaza Patria. Y entonces, se veía que ese camino ya no era practicable desde 1948. Y entonces, el gobierno, sino gobernador don Jesús González Gallo, pidió a su equipo de planeación que trazaran una nueva ruta, suficientemente ancha, para favorecer la Romería. Y esa nueva ruta la llamaron Calzada de Zapopan. Se inauguró con la Romería de 1952. Se amplía la Avenida Alcalde, en tronca con esta nueva calzada, que hoy se llama Ávila Camacho. ¿Verdad? No tenía camellones, o sea, toda esa calzada, que era la carretera la más amplia y la más corta de Jalisco. Era la más corta, porque tiene poco menos de 5 kilómetros de la normal a Zapopan. Pero a la más ancha, es el equivalente a 8 carriles. Para 1952, que Zapopan tenía 4.000 habitantes, es evidente que la calzada se hizo para favorecer la Romería, porque era una calzada prácticamente sin curvas. De la normal a Zapopan es casi directa, no hay curvas, lo que se ha en la de los Colomos. Y el único accidente es una leve subida de Plaza Patria a Zapopan. Entonces, esa ha sido la ruta de la Romería de 1952 hasta el presente. Pues es histórico y arriesgado, porque no es lo mismo una romería de 1950 por esa ruta que una romería del siglo XXI por esa misma ruta. Yo supongo que todos los organizadores y sobre todo las autoridades van a tener un trabajo bastante intenso para hacerla viable realmente. Pues la única variable es el crecimiento. La primera nota que nos da Motapadilla de los participantes en la romería de 1734, él dice que va a toda la ciudad. Pero ¿qué era toda la ciudad de 1734? Eran 24.000 habitantes. Entonces, no es lo mismo 24.000 habitantes a un millón o a dos millones. La romería más participada hasta ahora fueron tres millones en el año 2004 en que coincidió, o se hizo coincidir la romería con el Congreso Eucarístico Internacional. Pero la media de la romería es de un millón y medio a dos millones de participantes en la romería. Es decir, en lo que la imagen sale de la catedral y llega a su santuario. Bueno, ¿cuánta gente asiste desde el día 11 o sigue llegando a Zapopan después que ya la Virgen está en su altar? Eso ya varían mucho las cifras. Bueno, suele decirse que la importancia de la imagen como instrumento evangelizador está en el origen de la evangelización, lo cual es cierto. Los misioneros lo usaron como parte de su maturial pedagógico para mostrar a los indígenas que Jesús había nacido de una mujer, la Virgen María, y mostraban tanto la imagen de Cristo como la de la Virgen, hasta que Fray Antonio de Segovia donó esta imagen al pueblo de Zapopan. Sin embargo, cuando comienzan las visitas de la Virgen a la ciudad en el siglo XVII y de ahí hasta la fecha, podríamos nosotros decir que su importancia sigue siendo evangelizadora. O sea, la tradición de la visita anual a los templos sigue siendo un acto de evangelización para todos los que son testigos de algún modo, aun si se molestan, porque es un mensaje de la presencia de la fe cristiana en nuestra ciudad y en nuestra región. O sea, sigue siendo una acción evangelizadora. Los frailes franciscanos la recibieron en custodia a partir de 1819, que es un dato que hay que considerar bien. En 1819 significa que casi durante 300 años estuvo en custodia del clero diosesano. En 1819 pasó la custodia a los franciscanos con dos condiciones. La primera, que se usaran los recursos del santuario para continuar la evangelización del norte de México, las zonas indígenas, sobre todo Sinaloa, Sonora y la Baja California. Y la segunda condición para que la presencia de una comunidad franciscana hiciera más espléndido el culto que se daba a la Virgen. Y en ese sentido se pasó o se transmitió la custodia a los franciscanos a partir de 1819. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!